¡Ay, ay, ay! Y nosotros somos Fanta N K La reina de la chilena ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con esta bonita chilena Saludamos A todas las jovencitas De la región mixteca Y del mundo entero La reina de la chilena Saludamos Al amigo Federico Reyes Y toda su familia De San Juan y Estepec Que radica En el estado de Florida De la región de San Juan y Estepec De la región de San Juan y Estepec De la región de San Juan y Estepec Y los saludos van Para las florecitas De mi lindo Yo soy Ua Y qué bonitas son las flores De mi pueblo Amigo De mi corrayer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!